Va Cavani, va a ejecutar Cavani, lo va a hacer pierna derecha, toma carrera al 7 del Valencia, Tibú bajo palos, chuta Cavani, gol de Cavani. El mejor del Madrid va a chutar el penalti Miguel. Sí, 10 goles esta temporada, 4 de penalti, allá va el capitán Karim Benzema. 9 a la espalda, Mamardasvili. Mira que Mamardasvili es grande, yo veo a Courtois todavía más grande en la portería. Es que es más grande Courtois que Mamardas, pero Mamardas es tela. Es grande también, eh. Sí, 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 grandísimo. Es ese estilo de portero. Ahí va Benzema, Mamardasvili bajó palos, va a ejecutar Karim, pierna derecha, chuta Karim. Gol. Y gol de Benzema. Valencia 1, Real Madrid 1. Ahora empiezan ya como los dos asumen, como los dos Benzema y Cavani asumen siempre los lanzamientos. Ahora van todos los que no han lanzado nunca, o casi nunca. Pero un central debería estar prohibido. Va Sommer. Es antiestético, ¿verdad, Paco? Sí, sí. Ahí va Sommer. Va a colocar la pelota. Sommer chuta. Buena. Cora del campo. No va a quedar. Si es que los centrales no tienen que tocar. Si, algún día me hicierais caso. Ramos y dos más. Cuando ves a Courtois, dice, yo ni la coloco. Yo le puedo romper. No, no, hay que pegarle. El central no ha tirado a puerta normalmente en siete partidos. Entonces cuando se ve ahí, dice, yo aseguro, catapum. Y catapum se te va alto muchas veces, muchas veces. No, pues ha tratado de tirar a colocar ahí arriba las cuadras, ¿eh? No ha tirado a puerta. Ha tardado de colocar, pero claro. Ha tirado a romper. Ha tirado a romper. Pero mira Benzema como la ha tirado igual y la ha tirado dentro. Ahí va Modric. Va a lanzar Modric el croata con el 10. Este sí ha tirado. Bajo palo Mamardasvili. Empate a uno. Pero ahora la mano la tiene el Madrid. Modric toma carrera lentito. Pierna derecha chuta a Modric. ¡Uh! Ya ha tocado. La leyó Mamardasvili. Pero marcó Modric. Ha tocado Mamardasvili. Ha resoplado Modric que se ha vuelto un poco asustado. ¿Qué? Y Lais Moriba. A Lais Moriba. La tenía, ¿eh? Sí, es que no iba. La tenía Mamarda porque no iba pegada pegada al palo. No iba tan cerca del palo. La tenía, la tenía. Oye, en teoría es más alto Mamardasvili. Ha mirado Parra. No, no, no. 1'99'2. A los dos. Ahí va Moriba. 1'99 Mamardasvili. A la trocera. No os fijáis en los datos que esos datos están... Recuerden, gana el Madrid 2-1. Laila Moriba sitúa la pelota. Busca que no se le mueva el balón. Nada. Un metro. Apenas toma Carrera. Courtois se le mueve. Chuta Moriba. Bueno, que el penalti ha tirado. Vaya golazo de Laila Moriba. Ha entrado a dos por hora. A dos por hora lo he metido. La imagen de los penaltis es un poco lamentable. Una toma lejana desde atrás. Escúchame lo que te digo, Paco. Benzema, Modric, Kroos. No, en el nivel de los lanzadores. Ahora, cualquiera la puede ir. Fiabilidad. Ya verás. Es que Miguelito lo mide. Ha sido la puntilla. Ahora, pobre Kroos. Yo no quiero ser Kroos ahora mismo. A la grada. Ahí va Kroos. Vuelve a colocar el balón con Mimo. El atérmico no pide estufa. Te van a matar a la vuelta, Miguelito. Como tiene Miguelito debajo de los pies. Mamardasvili. Colocado, le mira a los ojos. El germano toma carrera. Pierna derecha. Chuta. Gol. Qué bien pegado. De Kroos. Otro tranquilo. Fiabilidad. Tres, dos. Está en parte. Ahora sí. Está en parte. Ahora va el chaval, ¿no? Sí, sí. Ahí va Guillamón. Los tira como eláis, con calma. Mundialista. Internacional. Curtoalo tiene en la mano. Toma carrera. Chuta Guillamón. Gol. Qué bien pegado arriba. Con qué tranquilidad, tú. Gol de Guillamón. Empate a tres. Con un penalti menos el Madrid. Va Asensio. Va Marco Asensio. Va Guillamón a darle un abrazo a Mamardasvili y a decirle, es tu momento, te lo mereces. Ha dicho, va Marco Asensio y ha dicho Cañizare. Uf. Uf. Cañete no me gusta. Se santigua Mamardasvili dentro de la portería. Por tanto, es Cristiano. Ahí va la pelota. Asensio a golpearlo. Lo va a hacer con la pierna izquierda. Él va a lear. También poquitos pasos. Un poco más de carrera. Pierna izquierda Asensio. Mamardasvili bajo palos. Va a chutar Mamardasvili. Chuta Asensio. Gol de Asensio. Va Gallá. Que se lo dedica Santiago Cañizares. Va Gallá. Va José Luis Gallá, el capitán de Valencia. Si Gallá marca, obliga al último penalti del Madrid a anotar. El último que será Vinicius. Si Gallá falla, el Madrid en la final. Benzema tira el quinto otra vez. Falló en Sevilla esta temporada en Liga. Repito, si Gallá falla, el Madrid a la final. Si Gallá marca, el quinto lanzador de penalti del Madrid tiene que transformar. Ahí va José Luis Gallá. Un hombre que se perdió el Mundial. Chuta con la izquierda en Gallá. Paró Courtois. ¡Ay, qué mal latigado! Colorín colorado. Al centro. El Madrid, como bien apostó Miguelito, clasificado. Bueno, pues se van los jugadores a abrazar a Thibaut Courtois, que ha detenido el último penalti. Se abrazan al portero belga. El Real Madrid jugará el próximo domingo la final de la Supercopa de España. Veremos a ver si ante el Barcelona o ante el Betis se abrazan los futbolistas. El Ebané incluso del Césped a Courtois. Y el Madrid buscará otra Supercopa en este país donde consiguió la de 2022 y la de 2020.